¡Esa todo es fiesta! ¡No son buenos! ¡No son buenos! ¡Simplemente con los ídolos de mi colegiante! ¡Esa es su organización! ¡En la caravana general fríjena! ¡Grosos, Cecilín y Chabeto! ¡Decidieron retirarse! ¡Ellos son! ¡Los más grandes! ¡Los mejores! ¡Recibimos a los que en el infierno de la fiesta! ¡Un pecado de los ídolos! ¡Gol! ¡Venidos! 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 Un cuadrado de sete, 206 huesos, lo avala y lo mueve todito, que le ha salido muy bueno. El público de mesa les solicita amablemente que baje todos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!